Esta es mi secuela favorita de Indiana Jones, una aventura fantástica con escenas que se me quedaron grabadas. Un gran relato de padres e hijos que tiene más fuerza aún tras ver Los Favelman de Steven Spielberg. Ya se está en cines Indiana Jones y El Dial del Destino, que además de ser una gran ocasión para ver a Harrison Ford de nuevo en la gran pantalla como el héroe de aventuras más icónico es también una excusa para repasar las películas clásicas. La tercera película de la franquicia, dirigida nuevamente por Steven Spielberg, fue un perfecto combo de las excitantes aventuras de acción arqueológica con conflictos entre padres e hijos. Cuando el profesor Henry Jones desaparece de repente, el arqueólogo y aventurero Indiana Jones deberá enfrentarse a un maléfico multimillonario para seguir los pasos de su padre hasta el momento que fue secuestrado. En compañía de la codiciosa Elsa irá al rescate de su padre y continuará con la búsqueda del Santo Greal, una apreciada reliquia que también quieren los nazis, con los que tendrá que luchar para conseguirlo, ya que estos planean utilizarlo para dominar el mundo. El famoso aventurero adquiere un diario que contiene pistas y un mapa sin nombres para encontrar al misterioso Santo Greal. Con el diario como clave fundamental y el mapa sin nombres como guía, Indiana Jones, se encuentra inmerso en una emocionante aventura en la que tendrá que desafiar a la muerte, una vez más. Después de que no todo el mundo abrazase el giro más cómico y alocado de la anterior película, Spielberg y George Lucas decidieron cumplir con cerrarla, por entonces, trilogía con un regreso a las raíces. Aunque la verdadera mirada hacia atrás es la que realiza el propio Spielberg, haciendo de ésta una película más personal por cómo incide en la relación entre Indiana y su padre. Indiana Jones y la última cruzada, icónica y completísima. Es muy interesante ver esta película después de ver los Favelman y comprobar cómo la compleja situación familiar del director ha ido influyendo sus obras posteriores. Esta película de Indy es la que más se ve afectada y para bien, porque Ford y Connery están magníficos y venden por completo la relación paterno-filial, lo que unido al regreso de la aventura más pura da un blockbuster impecable. Aunque más importantes son las escenas que se te quedan grabadas, como ese tramo final donde tienen que resolver una serie de puzles. También hay uno de los momentos de terror más puro de la filmografía de Spielberg, y es imposible no quedar asustado con esa escena si la ves a la edad adecuada. Pero es signo de cómo esta es una película completísima e icónica a todos los niveles.